El mundo rural en Chile está pasando por un cambio que es mucho más profundo de lo que uno pudiera suponer. Por lo tanto, lo forestal, lo agrícola, lo ganadero, es decir, lo silbo agropecuario que da la nota de una forma de vida en un sector rural y que por definición hoy día es cualquier conglomerado de personas de menos de 5.000 habitantes, y eso ya es casi urbano, son conjuntos de personas importantes, ha venido haciendo que en Chile la ruralidad cambie brutalmente. O sea, desde lo que fue hace 4 o 5 décadas atrás, donde la mitad de la población de Chile vivía en el campo, hoy día tenemos alrededor del 10%. Y ese 10% de hecho está condenado a el envejecimiento y a una migración brutal y cada vez mayor de los jóvenes que buscan otras expectativas. Yo parto por ahí. Más allá de tecnologías que permitan hablar de agricultura sustentable, agricultura orgánica, una agricultura familiar campesina más equilibrada, un poquito más productiva, que vayan agregando nuevas prácticas. Bueno, eso es un paso inherente a lo que es el desarrollo rural. Pero yo estoy preocupado de una cosa mucho más básica todavía, y la pregunta sigue sin ser respondida, y la hemos hecho muchas veces en la Comisión de Agricultura y también en la sala. Chile quiere o no quiere tener una agricultura competitiva. Porque hoy día para poder producir maíz hay que tener más de 100 hectáreas para que sea rentable. Para poder tener trigo hay que tener más o menos la misma cantidad para que sea rentable. Entonces, mientras no haya un equilibrio a la concentración de la riqueza, mientras no haya un freno a las importaciones desmedidas y absolutamente descarnadas, que no corren ningún riesgo estos señores que importan alimentos para venderlos a Chile y mal competir con los que se producen en Chile, la verdad es que lo que estamos haciendo es condenar nuestra vida en el campo y vuelvo al punto de origen. Estamos condenando la ruralidad. Nueva Zelandia es apenas del tamaño de un par de regiones del sur de Chile. Sin embargo, cuando nosotros tenemos hoy día 2,7 millones de cabezas de ganado, Nueva Zelandia tiene alrededor de 12 o 13 millones de cabezas. Cuando nosotros tenemos un par de millones de ovejas porque se han venido disminuyendo cada vez más, Nueva Zelandia entiendo que sobrepasa los 20 millones de cabezas. Y esto no es utilizando alimentos altamente concentrados, es sencillamente pastoreo. Y sin embargo, además, Nueva Zelandia no es que se haya regresado al origen y al mundo rural del campo embrutecido, sino que es uno de los países donde hay más bienestar para las personas y es un país altamente tecnologizado. ¿Cómo lo hicieron? Políticas públicas, pues. Políticas públicas. Evitan que sus productores estén al merced de lo que significan los excedentes de otros países que se comercializan a precios de commodity. Ellos lo están haciendo con países como los nuestros, por ejemplo, pero protegen su vida rural. Lo mismo hicieron los holandeses, lo mismo están haciendo los australianos. ¿Por qué no nosotros? Si somos uno de los países que tenemos mejores condiciones para producir. ¡Gracias!